Hoy nos acompaña el Dr. John Jairo Ramírez, quien es médico egresado de la Universidad del Quindío y es especialista en medicina de urgencias. Quiere compartirnos sus apreciaciones sobre la temática relacionada con los estados cépticos en el servicio de urgencias y vamos a dar inicio a la conferencia con ustedes el Dr. Ramírez. Bueno, ante todo muchas gracias por su asistencia y por la invitación. Vamos a hablar sobre CESIS en el departamento de urgencias. Entonces, lo que quiero específicamente es hacer un breve bosque de cómo debemos nosotros confrontar un problema que es muy antiguo en la humanidad, muy antiguo en el área de la salud y que desafortunadamente seguimos registrando los niveles muy altos de mortalidad por esta causa. Entonces, se han planteado varias campañas a nivel mundial para contrarrestar la mortalidad por la CESIS. Pero aún no se han logrado las metas y los resultados necesarios para que nosotros podamos decir que hemos impactado en la mortalidad de la CESIS. A mi modo de ver, la forma de abordar la CESIS la tenemos que cambiar, pero cada vez nos toca ir más a las partes básicas de la salud. Ya no basta con que las clínicas y sus médicos tengan guías para controlar, vigilar o manejar la CESIS. Ya en este momento, considero yo, y esa es la razón por la cual estoy aquí, es que tenemos que empezar a hacer la campaña desde un nivel un tanto más básico. Por eso ya las campañas en este momento para impactar salud, pienso que deben salir de las clínicas y deben salir de los hospitales y los conceptos deben empezar a manejarse desde las universidades. Porque al momento en que ustedes llegan desde un nivel básico al hospital o a la clínica o al lugar en donde se van a empezar a mover, pienso que es un poco más complicado y pueden tardar más en obtener resultados que si nosotros empezamos a trabajar los conceptos desde la universidad. El problema de la CESIS es un problema que se ha generado siempre en áreas por fuera de la unidad adecuada intensiva. Entonces, todo el mundo piensa que la CESIS es patrimonio de la unidad adecuada intensiva, pero resulta que no, la CESIS siempre se origina por fuera de la unidad adecuada intensiva, excepto que tengamos una infección osocomial en un paciente previamente hospitalizado en la unidad. Pero de lo contrario, siempre cuando uno está dentro de la unidad adecuada intensiva va a ir a ver o a lograr un paciente a salas de hospitalización, que es un paciente céptico, o le van a trasladar a un paciente de quirófano que viene céptico, o va a admitir un paciente e ingresar del departamento de audiencias con una CESIS severa o un shock céptico. Como les comentaba ahorita, la mortalidad mundial sigue siendo muy alta y la única manera que nosotros tenemos de impactar esa mortalidad es haciendo un diagnóstico temprano y haciendo un manejo temprano y agresivo. Vamos a hablar sobre una mortalidad inicial simplemente y vamos a tratar de dejar en ustedes la semilla para que empecemos con la implementación de las guías de sobreviviendo a la CESIS, que desde hace 10 años se está tratando de impactar esa mortalidad y como les digo, no ha sido posible. Cuando uno está en la universidad, la epidemiología no es de las clases más gratas, no es de las materias más agradables, pero cuando ustedes van a empezar a leer artículos médicos, cuando ustedes van a empezar a estudiar cualquier tema en medicina, cuando ustedes quieren abordar cualquier tópico en el área clínica, lo primero que deben saber es la epidemiología. Entonces, vamos a hablar un poquitín simplemente de cifras, vamos a hablar de la parte cooperativa. En Estados Unidos, un paciente céntico puede costar alrededor de 50 mil dólares para el servicio de salud. Se gastan los norteamericanos cerca de 1.7 billones de dólares anuales atendiendo a estas personas. A pesar de todo el sistema de salud y toda la pandemia en norteamericano, siguen teniendo una mortalidad entre el 20 y el 50%, dependiendo de la severidad de la CESIS. Es decir, si no les queda claro, de 100 personas que desarrollan CESIS, se van a morir 20 o 50. Es la segunda causa de muerte en las unidades de cuidado intensivo y es la décima causa de muerte en los pacientes hospitalizados en general. Finalmente, de todos los pacientes que ingresan a las clínicas y que desarrollan CESIS, 59% de esos pacientes van a terminar en la unidad de cuidado intensivo. 10% de las admisiones en las UCI representan pacientes con CESIS y un total de un 37% de los pacientes que ingresan a las UCI han ingresado por el servicio de urgencias. Nada más que 387.600 pacientes por año en Estados Unidos. Para que nos imaginemos más o menos la gravedad del problema en el que estamos enfrentados. Y no es patrimonio de los norteamericanos. Es exactamente el mismo panorama en Colombia. Quiero traerles esta gráfica del New England Journal de 2003 en donde hacen el estudio desde 1979 hasta el 2001. Y podemos ver como el número de casos de CESIS va en aumento. Quizás por un mejor registro de la patología. Pero no necesariamente por eso. Vamos a mirar por qué. Y vemos como las enfermedades bacterianas siempre están por encima de las enfermedades por ojos. ¿Por qué viene aumentando la CESIS específicamente en el mundo? Varias situaciones especiales. Primero, aumento de la población anciana. Como la medicina cada vez que está alargando más la expectativa de vida de las personas obviamente empiezan a aparecer patologías típicas en los ancianos. Sin embargo, no es patrimonio de la tercera y de la cuarta edad. El objetivo es que nosotros tengamos en mente que así como la población anciana es susceptible, la otra población extrema, la pediátrica, también es una población en riesgo de CESIS. La resistencia bacteriana, todos tenemos que ver con esto. Cada vez que nosotros ordenamos o manejamos un antibiótico que no está claramente indicado en un paciente, estamos generando resistencia bacteriana. Desde que yo me gradué de medicina, me enseñaron a manejar infección urinaria con ciclofosacina. En este momento llego de la residencia y sigo viendo manejo de infección urinaria con ciclofosacina. En este momento en Colombia la resistencia de CELICACOLIA a la ciclofosacina está entre el 30 y el 40%. Es decir, que una infección urinaria que ustedes traten con ciclofosacina tienen un riesgo de equivocarse y de que el tratamiento falle entre el 30 al 40%. Si utilizan medicamentos de marco, si utilizan medicamentos genéricos, la probabilidad de equivocarse puede ser mayor. Población inmunosuprenia. Esto no es necesariamente HIV y SIDA. Sí está en el grupo de población. Claro, a medida que nosotros hemos venido mejorando el tratamiento de los síndromes sépticos en los pacientes con HIV y SIDA, obviamente las probabilidades de SEPTIS cuando desarrollan la fase SIDA pues va a ser mayor. Pero también estamos en la época en la que estamos dando pasos agigantados en los trasplantes de órganos a los pacientes. Entonces estamos administrando medicamentos para pacientes trasplantados que requieren inmunosupresión medicamentosa como tratamiento de parte del médico tratante. Por consiguiente, estamos sometiendo a ese paciente a inmunosupresión. Eso nos ha aumentado también la población y el riesgo de SEPTIS en los pacientes.